Representantes de la Comisión Especial COVID-19 del Congreso realizaron una visita inopinada al almacén del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, Cenares, en El Callao. Luego de la inspección se informó que hasta el momento quedan 24.000 dosis de la vacuna de Sinopharm en el almacén, algunas de las cuales ya fueron asignadas pero se mantienen en el lugar por un tema logístico. En cuanto a las vacunas de Pfizer, se almacenan 101.000 dosis. El congresista Leonardo Vinga, presidente de la Comisión Especial COVID-19, refirió que se tiene que agilizar el proceso de vacunación. Asimismo, agregó que el Ministerio de Salud debe programar con anticipación la distribución de vacunas para que no haya demora una vez que llegan al país. Lo que sí necesitamos es agilizar el proceso de vacunación. Acá el MinSA tiene que urgentemente ver el tema de los padrones. Tenemos, hemos recibido denuncias que hay personal de salud que todavía, que está en la primera línea, que todavía no ha sido vacunado. Sí, lo que nos preocupa a nosotros es que el MinSA ya debe tener programado con anticipación a las llegadas cuando ya están por llegar la distribución para que Senares lo haga de forma más rápida y ágil. Por ejemplo, ahora, seguimos teniendo 100.000 vacunas, aproximadamente 101.000 vacunas de Sinopharm, que todavía no se han movido. Además, se dio a conocer que hay dos ultracongeladores de menos de 70 grados para albergar a más de 200.000 vacunas cada uno. Asimismo, de tres cámaras de menos 20 grados para dos millones de dosis de las vacunas. Que tenemos aquí en Senares dos ultracongeladores cada uno para una capacidad de 200.000 dosis. A menos 70 serían 400.000 la capacidad que tienen para menos 70. Pero también tienen tres cámaras de menos 20, que tienen una capacidad aproximada de dos millones de dosis cada una. ¿Por qué hablamos de los menos 20? Porque la FDA ya aprobó el almacenamiento a menos 20 de la vacuna de Pfizer. Se espera que en las próximas semanas o días la EMA autorice también el almacenamiento a menos 20. Hola. 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 Est desenvolvemos